Mueve la colota mami, mueve la colota, mueve la colota mami, mueve la colota Esto es el cola party, todas las mujeres con colotas grandes y colas pequeñas a la pista ¡Fuego! Cuando esa mujer la veo, cuando esa mujer la veo, cuando esa mujer la veo que se pone cariñosa ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Me pongo medio nervioso, me pongo medio nervioso, me pongo medio nervioso porque quiere otra cosa ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Que yo le compre su ropa y que la seque a pasear, que yo la seque a bailar, que yo la ponga a gozar Mami, mueve la cadera con la colota, voy a empezar Mueve la colota mami, mueve la colota 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 Cuánta colota, y yo no puedo ni siquiera agarrarme del bastón ¡Mire, mire, a puta se lea el hombre! ¡Viste, chute! Mueve la colota mami, mueve la colota Mueve la colota mami, mueve la colota Pero que colota mami, pero que colota Yo me pongo malo mami, porque bien grandota Mueve la colota mami, mueve la colota Mueve la colota mami, mueve la colota Por esa colota mami, quedé en bancarrota Por esa colota mami, quedé a mi ciudad mami Mueve la colota mami, mueve la colota Mueve la colota mami, mueve la colota Cuando estás bailando mami, los hombres te miran Porque la colota tuya es la que domina mamá Mueve la colota mami, mueve la colota Mueve la colota mami, mueve la colota Ay que colota mami, ay que colota Es que tú comes mami, mucha langota Así como yo Ay dame mamón, dame mamón Pero con fuerza Ahí mucha langota mami, mucha langota Esa colota grande ahí Mueve, mueve, mueve Ahora me la voy a comer con yuca Yo soy Esteban y la patria quise Pepe mira, echa pa'ca Pepe Dime esa mujer que echa pa'ca Ahí con la colota grande Amada, echa pa'ca también Venga pa'ca Aquí, ahí mismo, ahí Ahí mismo Y tú te llamas el baile de la colota La colota grande La generación está bien grande Sí, la colota Eso sí me gusta a mí ahora Ahora sí, vámonos ahí Ahí con la colota mami Ahí con la colota Ahí con la colota mami Ahí con la colota Y como los hombres no tienen colota Entonces los hombres van a bailar como Frank sin natra Como Frank sin natra Oigan Frank sin natra Oíste Frank, pa'que baile con natra Oíste Vámonos entonces ahí con la colota Ahí con la colota Ahí con la colota Ahora mujeres ¡Mujeres! A bailar todo el mundo sin cola y con cola Este es el cola party Óyeme yo Mira que clase colota Le re re traquetea Carlitos, Ramón, todavía estoy haciendo cola ¡Ayme! Yo soy Esteban y la patrulla quince Pero con cola Yo soy Esteban y la patrulla quince 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 Yo soy Esteban y la patrulla quince